La primera solicitud queremos la autorización de las jueces de garantía para incautar los datos contenidos en los correos electrónicos de la licenciada Ana Beatriz Boucher. La siguiente solicitud es ingresar a la residencia del magistrado separado Alejandro Moncada Luna en el apartamento 26B del PH Ocean Sky, ubicado en Coco del Mar. Y también ingresar al apartamento 16 del PH Santorini, también en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá. De modo que penitos avaluadores puedan determinar el costo, el valor de las mejoras que se han hecho a ambos apartamentos. Queremos también solicitar el ingreso a la residencia del magistrado separado de modo que se pueda practicar un peritaje caligráfico para confrontar la escritura del imputado con documentación manuscrita de apertura de cuentas bancarias. También estamos solicitando el control posterior porque en el día de ayer la fiscalía tomó la decisión de aprender provisionalmente cuatro vehículos para sacarlos del comercio. De manera que no puedan ser traspasados ni vendidos. Y me refiero a todas las solicitudes. Porque las tres solicitudes o las cuatro solicitudes se fundamentan en su dicho. Lo que ustedes deciden respecto a las solicitudes del fiscal en el día de hoy es nulo. Porque esta audiencia se está desarrollando en un periodo de prórroga ilegal. Este proceso desde un principio está viciado de nulidades. Por lo tanto lo que ustedes decían en esta audiencia, y el tiempo nos dará la razón, es completamente nulo. El señor fiscal deberá practicar la diligencia habiendo comunicado oportunamente a la defensa del señor Moncada para que éste esté presente si así lo estima pertinente. Por lo tanto se le concede la petición al señor fiscal. Ahora bien, respecto al CRB, este tribunal le pregunta cuál es el nexo causal en su investigación, señor fiscal. El vehículo CRB, marca Honda, escrito, del año 2013, pertenece a Tatiana Cristel Marín. Tatiana Cristel Marín es la tesorera de la Sociedad Zarelán, Corporación Zarelán, cuyas cuentas han sido aprendidas provisionalmente, y mantiene un vínculo afectivo con el magistrado separado Alejandro Moncada Luna. En cuanto a lo del CRB Honda, quisiera saber sobre la prensión y que me justificara nuevamente lo que usted acaba de señalar. Pertenece a Tatiana Cristel Marín. Tatiana Cristel Marín. Ella es tesorera de la Sociedad Zarelán, Corporación Zarelán, por lo menos del magistrado separado Alejandro Moncada Luna, es hijo de Tatiana Cristel Marín. Para enriquecimiento ilícito, oígame, con eso es que se inicia un proceso para enriquecimiento ilícito, con ese informe de Contraloría. Ella dice que está esperándolo, y ya se inició todo esto, y ya se... Este proceso es nulo de nulidades, lo reiteramos. Esta audiencia de hoy se hace un problema de prórroga ilegal, porque el periodo para la investigación está determinado para magistrado de la Corte y presidente de la República en dos meses. Y no solo eso, o sea, una cantidad de nulidades. La verdad es que lo que yo acabo de escuchar es penoso, que ahora están esperando el informe de auditoría para enriquecimiento ilícito. Con eso es que se debe iniciar un proceso. Eso y 20 cosas más. Es nulo, esta audiencia es nula, el resultado es nulo. Bueno, nosotros hemos aprendido a lo largo de la investigación, porque la ley nos confiere esa facultad, cuentas bancarias que están vinculadas a los hechos que se investigan. Algunas forman parte del enriquecimiento injustificado agravado. Otras están vinculadas por razón de que estamos frente a un delito de corrupción de servidores públicos. No es el servidor público el único que participa del delito, hay otros partícipes. Y también hay otro delito que investigamos, que es el de blanqueo de capitales. Algunas de estas cuentas las hemos aprendido, no porque consideremos que pertenecen al magistrado, sino porque fueron utilizadas dentro del esquema de blanqueo desde la perspectiva de la Fiscalía. Pero bueno, llegará el momento en que, frente a la instancia correspondiente, se develen las pruebas, tanto la Fiscalía como la Defensa, y se puedan valorar por parte de los jueces, en su momento, la validez de las mismas. Bueno, las jueces de garantía en el día de hoy le han conferido la categoría de intervinientes a algunas personas que reclaman ese derecho. Desde la perspectiva de la Fiscalía, solo por la condición de que este es un proceso especial, estas personas no están sometidas a derecho, en el sentido de que si se tratara de la justicia ordinaria, estas personas naturales y jurídicas son parte de la investigación y están vinculadas a los hechos, y en un proceso ordinario, muchos de ellos estarían sometidos, igual que el magistrado separado, a medidas cautelares personales. Gracias.